¡Pues dice que no! ¡Pues dice que no! ¡Pues dice que no! Ya, amadrina, ahora la parte de la histomia. ¡Me están desgrabando! ¡Mamadrina! ¡Alberalda, sal de allí! 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 ¡Alberalda, madrina, no! ¡Alberalda, sal de allí! la traía atrás a ver, saca la tapadera entonces la tuve que cambiar a mi mamá para atrás le dije, oye no, le dije, oye me va a desbalancear no no que pues se van a tirar allí ahí va la niña No manche, me tocó dos veces mi madrina ahí en la puerta. Está corriendo la cacadera esa, no, no, déjame, déjame. ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Andale! Se levantan las cacaderas ahí. ¡No te van a encontrar eso!